El cardenal Alberto Suarecinda ha cumplido 80 años. Fuerzo obispo de Morelia, México, de una de las zonas donde Francisco denunció con mayor dureza el narcotráfico. Solo en 2014 se calcula que hubo un millar de homicidios relacionados con el mercado de la droga. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico. Eso es mentira. Alberto Suarecinda fue nombrado obispo en 1985 y cardenal en el 2015. El nombramiento lo tomó por sorpresa, puesto que un año antes había presentado su renuncia por motivos de edad. El día de su nombramiento como cardenal le preguntaron si se sentía papable tras esta muestra de confianza por parte de Francisco. Mira, papa puede llegar a ser cualquier sacerdote, cualquier obispo. Yo tengo más posibilidades que mis sobrinas para ser papa, ciertamente. Absolutamente. Yo creo que el papable es aquel que Dios tiene destinado y no es cuestión de ni siquiera pensar en eso. El que tiene ambiciones es mal candidato. El cardenal Alberto Suarecinda no podrá votar en caso de conclave, puesto que los purpurados que cumplen 80 años pierden el derecho a participar en la elección. En este momento el número de cardenales electores es de 123. ¿Te gustaría ver al papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco.